Música Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfiestarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfiestarme Música Música Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la sultana Música Crecis Récord Música Que no ha de llegar Que aunque yo me esté para brindar Mi copita llegue a recordar Y al llegar la medianoche Con tu reza y esto se confunde con la gente Mándame un abrazo fuerte Y pedirle a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene se presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene se presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Muevete 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 ¿Dónde estás? Quiero verte DJ Eric El maniático musical Ay, baby Que los besos no por ansias Y no puedo, qué dolor Que los besos no por ansias Y no puedo, qué dolor Porque mi día de distancia Me separa de su amor Porque mi día de distancia Me separa de su amor El amor se valora Cuando uno se encuentra lejos El amor se valora Cuando uno se encuentra lejos Aunque sé que él me adora Comprendo que lo he perdido Aunque sé que él me adora Comprendo que lo he perdido Todas las parejas se avisan para ir a bailar Para que ya todos lo gocen hasta reventar A formarle a su parejita Para disfrutar Que la fiesta está muy bonita Vamos a gozar Todos los cigarritos El mismo Es caramelo bonito Que nos viene el cuerpecito Para sentirlo sabrosito Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Hola, dale Hasta aquí Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar un que se a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar un que se a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad 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 El maniaco musical Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida Te voy enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Te voy enfermando Por un beso tuyo Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer ¡Vámonos, perras! ¡Qué chingonas a tu vieja! ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Eh, pipo! ¡Soy un pa' madre! ¡Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te cortas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te cortas así? Esquiva, 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 esquiva Este mix es patrocinado por La Ruta 123 ¡Vamos! Muñeca Esa angustia No le hagas padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y así te entregó La pureza de tu vientre La pureza de tu vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Lleva al cine Un tramo de flores Junto con ella La comida a la cama Con mucha apertura Con mucha dulzura Porque ella merece Que las tardes saldrían Cuéntate del tiempo Que era tu novio La llevabas a toque La quitabas a comer La sacabas a bailar Música mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser DJ Air El maniático musical Muchas veces te pillabas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser La cerveza que me chcribe A la cabeza La cerveza ��터 La cerveza Que me chube A la cabeza Eachabucha La cerveza Que me chude A la cabeza Quechabucha, quechabucha, la cervecha, se me sube a la cabeza Quechabucha, la cervecha, se me sube a la cabeza Quechabucha, quechabucha, la cervecha, se me sube, se me sube a la cabeza Quechabucha, quechabucha, la cervecha, se me sube, se me sube a la cabeza Mi abuela María me decía, la cervecha, el gran alimento Mi abuela María me decía, la cervecha, el gran alimento Que se abuchan, la chevecha, se me chube a la cabeza A todos los salvadoreños les gusta y se toma la chevecha También a los hermanos lejanos les gusta y les gusta la chevecha En todas las fiestas patronales, la gente se toma la chevecha En queso grande carnavales, la gente se acaba la chevecha En toditas las navidades, la gente se acaba la chevecha Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la chevecha La chevecha, se me chube a la cabeza Que se abuchan, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abuchan, la chevecha, se me chube a la cabeza Que se abuchan, la chevecha, se me chube a la cabeza Yo no olvido al año viernes, porque me ha dejado cosas muy buenas Y me dejó una chiva, una burra hierna, una hierba blanca y una buena suena Y me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Ese bandido que le hizo díganme por qué llorar! Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejarse a velar a ese man que ya no está sola Mi amor, avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de color, en la palpa de otra llora Mujeres como tú no la desea y la añora Dile que tú tienes vaqueo Si pone el booty en diversa yo le prendo la camarra Como cuando parqueo, le gusta el malianteo Dice que la están buscando pa'l que mata la liga Yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Ella se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de tumba, nada le importó Porque su nombre a ella le engañaba Como si nada Sale a olvidar la pena y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Me metió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice lo lamento, lo siento Hoy ella se lo le queda Se monta en su napa, quema la carretera Le metí al baile con la musulabuena Dale champaño y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su napa, quema la carretera Le metí al baile con la musulabuena Dame la champaño y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de tumba, nada le importó Porque su novio ya la engañaba Como si nada, ella se preparó Le dije hola Porque es tan bonita y anda sola Me dijo que el amor ella la ignora De todo lo que le sucedió Su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora Y hola Porque es tan bonita y anda sola Me dijo que el amor ella la ignora De todo lo que le sucedió Su corazón ya se le rindió Y por eso ella no se enamora Esta es una producción de Los Locos Más Muchacho, viene la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina porque no toman La cumbia cienaguera que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Una cumbia, sí, 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 sí Este mix es patrocinado por la ruta 123 Y hace el recorrido de oratorio a plaza nuevo amanecer Y hace el recorrido de oratorio a la cumbia emociona DJ F, el magnético musical Lámelo para atrás, 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 lámelo para atrás Carmen, se me perdió la cadenita, con el chico del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, aquí y el nazareno Aquí y el nazareno, aquí y el nazareno DJ Eric, el magnético musical ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! DJ Eric Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Ahí vienen las brujas carambas por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabazo vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Yo a ti te comparo como una antena parabólica Como una antena parabólica Apólica, 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 apólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gusta la rumba, el baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gustan los excitantes y todos los estudiantes A ti te gustan los excitantes y la rumba, la moda, la rumba y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y como le gusta El baile de la parabólica Con campanitas navideñas Y con un puro sabor a cumbia Gocemos estas navidades ¡Epa! ¡Adiós! Gocemos todas estas navidades Que el niño Dios nos dé felicidades ¡Qué lindo es que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores! ¡Qué lindas son las fiestas navideñas! Las fiestas más alegres del año ¡Qué linda se ve toda la familia! ¡Se reúne siempre en fin de año! ¡Qué navidades! ¡Qué navidades! Pecemos todos estas navidades ¡Las navidades! ¡Las navidades! Bailemos juntos y felicidades ¡Las navidades! ¡Las navidades! ¡Qué le contiene que las navidades! ¡Las navidades! ¡Las navidades! Y a Dios nos dé muchas felicidades Este mix es patrocinado por La Ruta 123 ¡Las navidades! 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 ¡123! Esta es una producción de los Locos Musicales. Crazy Records, cada vez más cerca de ti. ¿Estás listo? Baby, esta noche es muy especial. Tú muy bien sabes que te deseo y que te deseo ya. Por favor, quítame la ropa. Te quiero ver. Oh, my God. Baby, boy. 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 Baby, DJ Eddie. Cuando te quieres, como te quise. Trata de cerrar la herida que me abrí. Yo he vuelto a amarte y a recordarte. Pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera. Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. La boca, la boca, la boca. Hey, 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 hey. Quítame a la boca. Puedes, 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 puedes. Hay que mover en pie. No importa lo que pase. Hay que seguir en pie. ¡Cierto el mundo! Este mix es patrocinado por La Ruta 123. Música La Bota, la bota, la bota. La Bota, la bota, la bota. La Bota, La Bota, La Bota, La Bota, La Bota, La Bota Búscanos en Facebook y danos like Crazy Records A la voz, aquí se está burro Señor, aquí es el foco del bolsillo Que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando, me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos, aquí no baila pegado Señor, aquí es el foco del bolsillo Que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegado Mi mamá me está mirando, me hace huecas con la boca Me hace señas con las manos, aquí no baila pegado Cuál foco, cuál foco, cuál foco Si esta noche no traje el foco Sí, señor Cuál foco, cuál foco Cuál foco, si esta noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco Agua, agua Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela ¿Quién me estoy quedando? Fuego y candela ¿Quién me estoy quedando? Fuego y candela ¿Quién me estoy quedando? Espérate, espérate, para el ritmo, para el ritmo Este mix es patrocinado por La Ruta 123 Pasan cosas por mi mente Me preocupa, no sabe Cómo estará Tal vez igual que yo Sintiéndote fatal Igual que yo Con ganas de jodas Tú no sabes cuánta falta me haces Yo no sé cómo vivir sin ti Tú no sabes cuánto es que te extraño Yo no sé si pueda resistir Y me hago la muerte Para que no sepas que me duele Y que no sé vivir sin ti Dígye, Dígye, Dígye Feliz fiestas Te desea La crisis récord Te lo queísta Pero por otra cuenta Vean tus historias No me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé En memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando marejando Por las calles que me besan Oye, Dígye Oye, Dígye Pero eso no se pide No le pide a Dios Que me pide Porque algo manía Por las calles que me besan Gracias, Dígye Gracias, Dígye Gracias, Dígye No sé cómo has podido preguntarme No sé cómo has podido preguntarme Que cómo es ella Que cómo siente Que sí es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me diste mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces las verdades son amargas Pero es justo decirla sin dolenca Mientras ella es un manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es brisa en primavera Tú fuiste ciclón en una paradeza Dígye Dígye Mientras ella es debts paid ¿Te v agents que�� de donde? ¿Te v agents que ocultan de la calle? Agres Calle 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 Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomando le brindé una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó vamos a seguir bebiendo Y la fui levantando en la noche A punta y copa Y la fui levantando en el día A punta y copa Y la fui dejando borraquita A punta y copa Y la fui levantando en la noche A punta y copa Me invito para su casa y ahí seguimos bebiendo Bailando en el día La noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba y la agarraba Muy contenta se la llevaba a la boca Me decía esto si es sabroso Pero suplico a Niceto que me siga dando copas Esto está bueno No cuento te va a dar No cuento te va a dar Este mix es patrocinado por La Ruta 123 El diario de un fruto Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Si el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron Yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión Como me la paso crudo Mi mujer me corrió Dice que soy vagabundo Mujeriego y bebedón Hay mi otro disco y amanecido Rudo y amanecido Todo el mundo me lo he bebido Rudo y amanecido Rudo permanente Pero no dejo el agua al diente La Ruta me va a matar Pero me tomo todo el mar No es tu vida tranquila Acabando con el tequila Mecito vino al destino mío Voy a beberme el mar y el río Ajá, 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 ajá En Caranabo, en Caranabo Para la cruda El vino helado Y ahora no voy, y ahora no voy para la Cuba, dímelo ¡Ven, alcanza! ¡Ven, alcanza! ¡Van con cariño! ¡Van a que se alegren todos mis amigos! ¡Ven, alcanza! ¡Van con cariño! ¡Van a que se alegren todos mis amigos! Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce que el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce que el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Bueno, esta Navidad me la voy a pasar Con las tres que ahora sin zapatos ¡Vámonos! Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando El que tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que viene, vuelve la parranda En noches de reyes, todo el mundo canta El que tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Trae un ramigete, trae un ramigete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'lolivar Un año que viene y otro que se va Trae un ramigete, trae un ramigete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Es que me adoras más Un daño que viene y otro que se va Un daño que viene y otro que se va Hay un ramillete, hay un ramillete Es un lindo rosal Un daño que viene y otro que se va Un daño que viene y otro que se va Bueno, Mayer, Ana John Tivo y Mujer Suavecito Strix es patrocinado por La Ruta 123 Crazy's Record DJ Eric, el magnético musical